¡Suscríbete! Sí, sí me acuerdo, niños, que le iba a contar sobre la historia de ese niño que se dedica a viajar planeta tras planeta. Disculpe, profesora, ¿pero por qué el Principito viaja por tantos planetas? Profesora, niños, siento interrumpir su conversación, pero pasaba y sin querer oír de El Principito, esa es una historia que escribí yo dedicada a un muy querido amigo. ¡Pero estimado, siéntese para que nos cuente de la historia! ¡Sí, siéntese! Señora Antoine, ¿pero dónde vive el Principito y su amada flor? ¿Tienen unos minutos para contarle un poco más? ¡Sí, claro! ¡Sí, por favor! ¡Cuéntanos sobre el Principito y su amada flor! Ya, pero prométanme que se van a imaginar todo lo que les cuente. ¡Claro, supuesto! ¡Cierren los ojos! El Principito y la flor se conocieron en un pequeño asteroide. Este planeta tiene tres volcanes, de los cuales dos de ellos están activos y uno está apagado. También existen algunos árboles muy, pero muy grandes, que se llaman baobabs. Lo más hermoso de este asteroide es que se pueden apreciar atardeceres como en ningún otro lugar del universo. Es en este planeta, con árboles gigantes, tres volcanes y atardeceres donde se conocen el Principito y la flor. Dime, linda flor, ¿pues que eres tan hermosa? Sí, lo sé, soy hermosa. ¿Y sabes por qué soy así? No lo sé. Soy tan hermosa porque nací junto con el sol. Eh, Principito. Dime, hermosa flor. Tengo sed, es hora de desayunar. ¿Podrías tener un poco agua fresca? Sí, por supuesto. Gracias. Principito, tengo frío ya que aquí hay muchas corrientes de aire y necesito una caja de cristal. ¿Podrías traerme una? Está bien. Sin duda que esta flor es muy complicada, me tiene aburrido. Mejor me voy a ir a recorrer nuevos mundos. El Principito, después de atender a su querida flor, emprendió un nuevo viaje. Esta vez se va del esteroide a buscar nuevas aventuras, nuevos lugares. Pero cuéntenos, ¿se fue solo o se fue con la flor? Se fue solo. ¿Pero cómo? ¿Dejó la flor sola? Así es, se fue del esteroide a buscar nuevas aventuras. Pero ¿sabes qué pasó? Luego se repitió y volvió en busca de su flor. ¿Señor Antoine? ¿Y qué pasó después con el Principito y la flor? ¿La encontró? En verdad no sé, querida Sofía. No sé qué le habrá pasado a la flor. Hola, soy el Principito. Estoy buscando a mi amada flor. Estoy desesperado. ¡Pero cómo es esto posible! No te preocupes, Principito. Nosotros con los alumnos de la alcántara te ayudaremos a buscar a tu amada flor. Quizás se le habrá comido una cara. Quizás se perdió. Quizás se fue porque la dejó sola. Quizás fue a recorrer la galaxia. Por favor, si el que sabe algo, díganme. Estoy desesperado. No sé qué hacer. Lamento mucho haberla dejado sola, mi hermosa flor. ¿Se dan cuenta, niños, que al hablar del Principito, él vino hacia nosotros y nos pidió hasta ayuda para poder encontrar a su amada flor? ¡Oh, esto es verdad! Miren, niños, un libro sin lector, sin alguien que se lo imagine la historia, es una red más de papel impreso. Cuando tú tomas, abres o ves las ilustraciones, el libro cobra vida. Se actualiza. Sus personajes dialogan entre ellos y con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!